Bienvenidos, bienvenidas madridistas del universo a Canal Blanco Real Madrid. La vuelta de Joan Laporta a la presidencia del máximo rival supone una exigencia máxima para Florentino Pérez y es que la competencia entre ambos mandatarios es total desde la primera etapa de Laporta. Esta vez Florentino quiere tomar ventaja en una batalla por un fichaje top que puede marcar el futuro exitoso del nuevo proyecto blanco. Se lo contamos todo en unos segundos en Canal Blanco Real Madrid. Tanto Florentino Pérez como Laporta buscan potenciar la ofensiva con un delantero de presente y mucho futuro. Esto ha provocado que ambos apunten al mismo objetivo. Nos referimos a Erling Haaland. El goleador sensación del fútbol europeo sigue haciendo goles con el Borussia Dortmund, pero ve que su aporte es insuficiente para alcanzar títulos. Por ello, se plantea cambiar de club al finalizar la temporada presente. La información que llega desde Barcelona es que Laporta ya inició los contactos con el entorno de Haaland para conocer las exigencias tanto del club como del jugador. Dicha información ha llegado a las oficinas de la Casa Blanca. Según varios medios deportivos madrileños y catalanes, este interés del Barcelona por Haaland habría generado que este se convierta en el principal objetivo del Madrid para la siguiente temporada. De esta manera, Florentino Pérez piensa tirar a la casa por la ventana para dar un golpe de autoridad. Se habla de una oferta que pasaría de los 100 millones de euros por el noruego. Además, Florentino cuenta con el deseo del noruego que, según todas las informaciones, está loco por venir al Real Madrid y la cordialidad del Madrid con el Dortmund después de las cesiones del club banco a los alemanes. Florentino Pérez cuenta con una gran ventaja en el equilibrio económico si se compara con el Barcelona de Laporta. De esto busca aprovecharse para obtener los fichajes más deseados sin dejar margen de maniobra a los catalanes. Florentino tiene que ser valiente y mostrar de una vez sus credenciales ante el Borussia Dortmund. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.